y bueno gente acaba de bajarse magia candombe con su espectáculo tierra de ensueños aquí en el teatro de verano en esta sexta etapa del concurso del carnaval de las promesas 2023 2024 en el siguiente vídeo se vienen estos humoristas con su espectáculo la evolución de los juegos que se viene humoristas shoggy's y